Música Hola, bienvenidos a mi canal de nuevo En este video les voy a contar sobre el mantenimiento y el cuidado de las joyas Como pueden ver, aquí tengo estas, todas las que reproducí por esquejes Y voy a empezar a contarles como encontré estas plantas En un día me fui a mi puerto y la encontré, fue en una maceta muy grande Alguien la tiró en la basura y fue muy hidratada y pudrida Y logré salvar estos esquejes que vean en la mesa Tengo muchos los que salvé, pero muchos de ellos se murieron Igual estoy feliz por lograr salvar muchos esquejes Como pueden ver esta de acá es la más grande Y le puse este soporte para que se vea más linda Y aquí tengo muchos que puse juntos para separarlos más tarde Y les voy a mostrar como se reproducen Es un proceso muy fácil, enraiza muy rápido Pero no crezca tan rápido después Tendrán esperar mucho tiempo para que empiecen a brotar nuevos ramas con hojas Y les cuento que hice un experimento con las joyas Estas cuatro macetas de acá las tengo en sombra Y esta con muchos, como pueden ver es muy hermosa La tengo en pleno sol Y llega hasta 40 grados En verano Y que paso Se quemaron todas las hojas Y se quedaron solo los tallos Y miren ahora Como se acomodo al sol Y las nuevas hojas no se queman más Miren que hermosa Y está muy frondosa Como pueden ver tiene muchas hojas En comparación con estas que las tengo en sombra Son más alargadas Y voy a ponerle a esta Que no tiene tutor Como pueden ver Es muy crecida Le voy a poner este tutor Que compre de plástico Y las macetas Y yo Y este soporte Todos Somos de blanco Por eso no se alcanza a ver También Así lo voy a poner En el centro Aquí en esta maceta Tengo tres esquejes Así los puse Y regreso a este Como fue Y la voy a atar Con este hilo de plástico Para que se queda Firme Hasta que empieza A enrodearse sola Como le gusta A las hojas Sobre el soporte Sobre el soporte ¡Gracias! Y así quedó, después cuando empiezan a crecer estos esquejes, solo este está más alargado, estos dos no tienen crecimiento así, cuando empiezan lo mismo los voy a agarrar de este tutor también y entonces se va a ver así compacta todas juntas y se va a ver bonita la maceta y aquí tengo estos dos que reproducí, así se ven, este es más grande y este es más pequeño prendieron los dos, pero aún no tiene crecimiento y les muestro más de cerca de dónde sacar los esquejes y acerqué como les dije para que vean mejor, este por ejemplo tiene tres hojas, como pueden ver y este tallo alargado, hasta aquí y lo que deben hacer es cortar con las tijeras de aquí de donde salió, de la rama principal y así se ve el esqueje como pueden ver, así se ve el esqueje con tres hojas y lo voy a enterar con toda esta parte porque de esta parte le salen las raíces del tallo y de, desde acá de donde tienen las hojas van a empezar las nuevas ramas a salirse después que enraiza es muy fácil de hacer nuevas plantas por los esquejes por los esquejes y yo los voy a enterar en tierra directo no los pongo en agua les muestro ahora voy a usar la misma maceta en que sembré este esqueje que está enraizado es la misma y voy a usar este substrato que les mostré en el video anterior que subí como se prepara el substrato universal que uso para todas las plantas si no lo vieron los invito que lo vean miren como se ve el substrato es muy rico en materia orgánica tiene arena como drenaje y le puse viruta de madera y todo está aquí mezclado yo uso viruta de madera porque no tengo cáscara de arroz como usan por sus países así que la mezclo con viruta es casi lo mismo tiene el mismo efecto y pongo tierra en en esta maceta pequeña coloco el esquieje que corte y ya no de substrato enrededor y a mi me gusta apretar mucho la tierra enrededor de las plantas para que se quede firme otras personas le gusta solo poner y después cuando riega la tierra que no está apretada se va ir el nivel de la tierra y pueden poner más es preferencia de cada uno de ustedes como le gusta así van a hacer y así quedó este esquieje en dos o tres semanas va empezando a enraizar y después de unos meses empieza a sacar los nuevos brotes y esto es como pueden hacer si les gusta lo puede poner en agua hasta que enraiza pero a mí me gusta así que hace los raíces directo en el substrato porque las raíces de agua son más sensibles y se pueden podrir cuando lo trasplanta en tierra así que es mejor plantarlo directo y no van a tener problemas que les muera o algo similar y por último les cuento que se me olvidó cada cuando los riego esto deben averiguar cuando se seca la tierra no por completo pero cuando empiezan a secarse por arriba entonces le ponen un poquito de agua y eso es suficiente porque como saben tienen las hojas como les dice el nombre carnosa con mucha carne y son llenas de agua así que cuando se seca la tierra ellas absorben de sus propias hojas y así que no necesita de tanto riego y si la riega demasiado es muy probable que se van a podrir son muy sensibles a eso me pasó con otras que tuve antes pero aprendí todo lo que les gusta y veo que si está en el sol directo y si está en la sombra le va igual de bien y muchas gracias por ver el video hasta el final espero que les gustó no olvides suscribirte a mi canal dejar tu comentario y ponele un like si te gustó y nos vemos en el próximo video adiós chau